Bueno vamos compañeros y compañeras vamos a dar comienzo a la actividad Les agradecemos a todos A ver si hacemos... Ahí en silencio Miren compañeras, bueno vamos a comenzar La actividad del día de la fecha Ahí estamos Perfecto, miren Nosotros estamos convocando a esta actividad en el día de la fecha En la que contamos con la presencia de Jorge Altamira Fundador y dirigente del Partido Obrero Y de nuestra parte, de parte de la UJS Tendencia Tomamos esta actividad, si se quiere, como el punto de largada De la convocatoria a nuestro campamento Nosotros los días 22, 23, 24 y 25 de febrero Vamos a estar realizando el clásico campamento de la UJS de verano Y en que esta actividad para nosotros, la realización de ese campamento Ya en sí mismo representa una enorme victoria política Es una victoria política de la tendencia Porque expresa la defensa de un programa, de una orientación, de un método De una trayectoria, de una organización como la UJS Que ya tiene más de cuatro décadas Y de un partido como el Partido Obrero Que tiene todavía más, más de cinco décadas La realización del campamento de este año Por supuesto que va a estar atravesado por esta particularidad Que es que nos hemos tenido que organizar de esta manera Para defender esa trayectoria Y ese campamento, como lo fueron los anteriores que ha realizado la UJS Va a estar al servicio de discutir las tareas planteadas Por la actual etapa política En ese sentido, nosotros hemos realizado una conferencia de la tendencia Una conferencia nacional del año pasado Y hemos votado y resuelto Que el curso del campamento que vamos a realizar Ahora, estos días de febrero Se ha dedicado al estudio del programa de transición Es decir, el texto de León Trotsky Bueno, que redactó León Trotsky Pero que fue el texto que sirvió Y se votó ese texto en lo que fue la fundación de la Cuarta Internacional Nosotros lo vamos a estudiar Por supuesto a la luz de las tareas actuales A la luz de la situación que se ha abierto en América Latina Pero que se ha abierto en un sentido general En el conjunto del planeta Y esa situación política está en nuestro sentido Íntimamente asociada con la necesidad de discutir las tareas Por lo tanto, realizaremos este curso La idea de esta presentación con Jorge Es que se inicie ese debate Así que, miren, ahora le vamos a dar la palabra Pero antes de eso, algo que me pidieron que diga sí o sí Que es que nosotros estamos juntando los recursos para ese campamento Y por lo tanto, también esta actividad Además de dar la largada al debate político Está también al servicio de juntar esos recursos En ese sentido, estamos desarrollando una rifa Que invitamos a todo el mundo a que la compre Bueno, tiene un valor de 50 pesos cada número Y estamos sorteando justamente Lo que es el propio programa de transición Ahí Luisina lo muestra Para que ya incluso se vayan Además de con la charla Con el texto leído Y con el texto además adquirido Así que también obviamente los invitamos a consumir Es decir, lo que vendamos nosotros En lo que es la mesa dulce y demás Bueno, sin más Le volvemos a agradecer a Jorge su presencia Y luego abriremos el debate Muchísimas gracias Bueno, agradezco a todo el mundo Que se ha movilizado en un tema tan caluroso Para venir hasta aquí Quiero decirles que el esfuerzo Que están haciendo los compañeros de la UGOTA-S Con relación a este campamento Es verdaderamente importante Están haciendo un gran esfuerzo No solamente organizativo Ninguna corriente como la nuestra Que no tiene ningún recurso económico en este momento Sino Están haciendo un gran trabajo teórico Es decir, estamos participando De reuniones, de debates Muy importantes Para darle al campamento de la UGOTA-S De finales de febrero Casi finales de febrero Un brillo teórico La acusión que hace el compañero A que esto fue votado Por una conferencia de la tendencia No es simplemente un dato Porque como consecuencia De la propuesta de hacer el campamento Se abrió un debate sobre Qué debía discutir ese campamento Qué debía discutir ese campamento Y por lo tanto Cuáles eran los temas O el tema Que debía asignar ese campamento Es decir que lo que Por el momento La máxima instancia De la tendencia Del partido abrero Que es la conferencia Tuvo un debate Sobre la cuestión De qué debemos discutir Desde el punto de vista teórico En este momento Esto no ocurría En absoluto En los últimos años En el partido abril Donde no participaba Ni el comité central Ni el comité ejecutivo En el diseño del campamento Y del debate La última vez que participé En un campamento No perteneciendo Al comité ejecutivo Y ahora no me acuerdo Si pertenecía Al comité central Fue debido a que Al salir Del local de Mitre Un pelotón De cinco compañeros Me frenó la salida Pidió que esperara un rato Y me dijo Mirá Tenemos un campamento En febrero En enero Febrero No me acuerdo Creo que era febrero La dirección No nos da piloto ¿Podés ayudarnos? Son dos abordajes De la cuestión teórica O es central En la estructuración De un partido O es marginal Y ya define La naturaleza De ese partido Y hemos pasado Por la experiencia De cómo se hace Aquí hay testigos De que esto Que estoy contando Es así Referente a qué Importancia Se generaba El otro tema Es que podía ocurrir Que se designara Un tema Pero se designaba Un tema Por rutina Bueno a ver Qué podemos dar El Estado Bueno vamos con El Estado Este otro Vamos con este otro Nosotros tuvimos Un debate Por qué tenemos De discutir El programa De transición Porque al decir El programa De transición Que es un documento Que al menos En el trotskismo Ha sido Leído Y releído Daría la impresión Que queremos Ir sobre algo Trillado Y ocurre Exactamente Lo contrario La lectura Política Del programa De transición En este campamento Va a ser hecha En función De la actualidad De la crisis mundial Y de las revoluciones Que se producen En distintos países Y no como Un viejo documento De nuestros Antepasados A los cuales Le rendimos tributos Como mucha gente Le rende tributos A la constitución De 1853 Es otra diferencia Importante Y con esto Quiero indicar Con qué método Y con qué propósito Se está estructurando La tendencia Para que los que participan En ellas Sien conscientes De nuestro método político Y es una forma De invitar A los jóvenes A los ministrantes A los luchadores De más audacia De más ambición De más vocación Diciéndole Acá vas a discutir Efectivamente Lo que pasa en el mundo Desde el punto De vista teórico Y te vas a armar Para la lucha práctica Porque Un texto Que les recomiendo Que lea Muy Este Cuidadosamente Es un texto Que hemos publicado Que se llama El gran organizador De derrotas Pero en otras versiones Aparece como La tercera internacional Después del año Y que en el nacimiento Del partido obrero Jugó un papel Muy importante En ese texto En las primeras páginas Trotsky explica Lo que es un programa Y llama la atención En primer lugar Acerca de que Un programa Es siempre El balance Político Que un partido Hace De la experiencia Que desarrolló Sobre la base Del programa Es decir Que el programa No es un texto Muerto Escrito en alguna ocasión Para mostrar Que En la condición Del capitalismo Hay que luchar Por la dictadura Por el cobertariado Y por la revolución Socialista Sino que no hay Cosas más vivas Que el programa Siempre y cuando Se cumpla Con Una premisa Fundamental Que el programa Tiene que reflejar Las conclusiones De las batallas Políticas Emprendidas Y no solo Agrego yo De las batallas Políticas Emprendidas Sino de las relaciones Entre esas batallas Y la evolución Mima del capitalismo Que no es una cosa Que fue fijada De una vez Y para siempre Sino que se ha ido Transformando Con el tiempo En forma Incesante Incluso en su época De decadencia Incluso en su época De parasitismo Y explica Grandes giros En la política mundial Solo va a ser Una visión Esclotizada Del programa Gena experiencias Y luchas Nunca puede haber Un programa Por lo tanto Nuestros compañeros De la UJS Que por Pertenecer A la UJS No pueden tener La experiencia Que tienen Otra generación De luchadores Van a enfrentar Este desafío De una discusión Política Sobre la experiencia De las luchas En la Argentina Y a nivel internacional De parte De nuestra corriente Que ha intervenido En todos esos planos En ese mismo libro Que es una crítica De León Trotsky Al sexto congreso Al esbozo No esbozo No se dice Al borrador De programa Presentado por el estadilismo En el sexto congreso De la internacional Comunista Él de entrada Señala La cuestión fundamental El programa De revolución En esta época Tiene que ser internacional No existen Programas nacionales Como de alguna manera Se pretendió En otro periodo histórico Independientemente De que hubiera sido Válido o no En ese periodo histórico Él lo hace Contra la concepción Estar en lista Del socialismo En un solo país Dice Programa internacional O programa de socialismo En un solo país Y muestra Que la categoría Dominante Es la economía Y la política mundial Y aunque no Todos los países Se encuentran En los mismos Estadios de desarrollo Ni se place Sobreras En los mismos Estadios de organización Ni los trabajadores En los mismos Estadios de conciencia Están actados Por una realidad mundial Interconectados Como sectores Diferenciados Pero que no se pueden Separar De esa conexión Y por lo tanto No puede forjarse Una vanguardia Revolucionaria Y no hablemos Además de Que no se trataba De forjar Sino desarrollar Una vanguardia Que existía Sino una Sobre la base En el programa internacional Eso ya nos coloca Ante un desafío Para que vean Que no vamos a ir A discutir Letras muertas O enseñar Lo enseñado Y aprender Lo sabido La crisis Mundial Actual No era De la época De la década De 30 Cuando fue escrito El programa De transición O de la década De 20 Cuando se desarrollaron Muchas de las ideas Que se encuentran Inscritos En el programa De transición Ustedes saben Que el programa De transición Fue aprobado En 1938 Es decir Que obliga El curso A caracterizar La situación Histórica En que vivimos Y en este momento Es difícil Encontrar El desarrollo De este método En las corrientes Políticas Que sin embargo No se consideran Internacionales El historia Que vamos a discutir Quiero que ustedes Observen Que hay Un periodo histórico Que arranca Con la revolución De octubre Y concluye Y concluye Con la Segunda guerra mundial Con las etapas Del ascenso Del hitlerismo Y la derrota De la clase Obrera Alemana Y la completa Degeneración De la tercera Internacional Que se transforma En un instrumento De la burguesía Dentro del movimiento Y uno Es un balance De la época Tiene que ser Un balance De triunfos Y derrotas De revoluciones Proletarias Es decir De revoluciones Conducidas Por el proletariado Incluso en su mayor parte En países desarrollados Arrancando Por la revolución rusa Que no es un país Desarrollado Pero es una potencia Mundial En el escenario Europeo Tenemos luego El tema De la revolución Alemana ¿No es cierto? Y en ese periodo El enfrentamiento Significativo Revolucionario En Francia Y en distintos países Es decir Una ola revolucionaria En los países Adelantados Las derrotas También van a ser Significativamente En esos países La principal Es la derrota Alemana Primero La derrota De la revolución Alemana En 1923 Cuando el partido Comunista Alemán Y la internacional Comunista Demostraron Que ya no estaban En condiciones De conducir Ninguna revolución Porque con todas Las fuerzas Preparadas A últimos minutos Echaron atrás Y luego Con la derrota De la frutariado Alemán O la política Suicida De socialistas Y comunistas Frente al Telería Si ustedes Examinan El desarrollo Histórico Posterior A la guerra Es diferente Al periodo Al periodo Previo Tienen en común Que la consecuencia De la guerra De la revolución Y estallan Procesos revolucionarios De la victoria De la revolución De octubre Porque es la victoria De una guerra Nacional y campesina En la que el proletariado Juega un papel menor A diferencia De la revolución De octubre Que es una revolución Proletaria Que arrastra Y conduce A las masas Campesinas Y también Le da una dirección A los movimientos Nacionales De emancipación Del imperio Vamos a tener El primer fenómeno De un partido Político Que aunque se ascribe Deparado En una tradición Revolucionaria No es un partido Proletario Ni conduce A una revolución Proletaria Como en China Ocurrió En 1927 Este señalamiento Es importante Porque luego Van a producirse Procesos revolucionarios Similares En Cuba Y en Vietnam Es decir Que no es Un rayo De cielo sereno Es decir Movimientos Nacionales Que han habido En el marco De revoluciones Proletarias Triunfantes Se abre otro escenario En este otro escenario A la hora De hacer un balance De todo este fenómeno Nosotros hemos escrito Sobre la revolución Jugando Cumpliendo con la obligación Que señalaba Trotsky De que un programa Tiene que ser Un balance De lo ocurrido De las experiencias Históricas De su resultado De su tendencia Del rol De cada uno Que es completamente Independiente Solo A cierto punto Del abordaje Inicial Que cada uno Hizo De ese proceso Revolucional Porque no se trata De dogmáticamente Repetir Lo que se dice En un inicio De un periodo Con un balance Que surge Digamos Con posterioridad Y acá En el curso Vamos a discutir Este fenómeno Que el programa De transición Trata en forma Muy sumaria Pero que va a ocupar Un periodo entero Político Internacional Que es el dominio De direcciones Campesinas Nacionalistas Pequeñas burguesas Jugando un papel Revolucionario Que digamos Relativamente Excepcional Comparado Con el pasado Muchas corrientes Continuaron Que abordar esto Lo hicieron De un modo Sectal Discutiendo El siguiente punto Esto significa Que ya El proletariado No es más Dirección de la revolución Bueno Muchos contestaban No Si no significa eso Dicen que Iban a dormir tranquilos Porque lo que importa Es saber Que significa No solo Lo que no significa Cuál es el alcance Su potencialidad Su límite Por qué nacen Esas condiciones Y otro dije Otro planteando Claro La variante opuesta Bueno Ha surgido Direcciones Revolucionarias Nuevas El modelo Leninista Se terminó No va a haber más Una vanguardia Proletaria Consciente Organizada Con grandes Batallas Teóricas En el pasado Sino que Si uno tiene La huevo Necesaria Y toma una Metralladora En una de esas Que sale Una revolución Socialista Ustedes piensen Las consecuencias Las consecuencias Que esto tuvo Sobre América Latina Esta simplificación Cuando Nos referimos Por ejemplo La experiencia De Tupamanos En Uruguay Del movimiento De la puente Lúcida Las direcciones Pequeño Porque con toda Importancia Económica Que tiene China La Unión Soviética Era la Representación Deformada Degenerada De la Revolución De Octubre Bueno Esto va a provocar Balances Muy desiguales El balance Más importante Quizás Es el que va a sacar En lo que se llamó Durante un tiempo El Secretariado Unificado De la Corte Internacional En el sentido De que La Concepción Clásica De que La transición Al socialismo Debe ocurrir A para el medio De la dictadura Del proletariado Está agotada Y por lo tanto Que la construcción De partidos De tipo Bolchevique También Y eso Marca Una Involución De nuestra Caracterización Pero Un cambio Porque eso De la involución Y todo lo demás Es la conclusión Que debe salir De un debate En el Campamento O en el curso De verano Extraordinaria Se produce Un gran giro Hacia atrás A partir De estos Balances Los programas Tienen que Recoger Estas conclusiones Entonces discutir El programa De transición Hoy Es discutir Cuál es nuestro Balance De todo esto El punto Digamos Relevante Posterior a esto No quiero ser Extenso Porque me estaría A escuchar Y pienso Que todos Quieren escuchar Opiniones Preguntas Preguntas O inquietudes Es que La restauración Capitalista Abrió Un periodo Internacional De características Muy originales Muy originales Y captar Estas características Es esencial En cualquier Programa Revolucional Porque ustedes Piensen Que la derrota Del imperialismo Yanqui En Vietnam Fue considerada Una derrota Histórica Tan histórica Pero tan histórica Que aún hoy El imperialismo Yanqui No pudo Recuperar Sus métodos Bélicos De la época De la guerra De Vietnam Es decir Abolió El servicio Militar Obligatorio Porque la guerra De Vietnam Sacudió La fuerza Norteamericana Y provocó Una crisis De poder En los Estados Unidos Esto fue Una derrota De un alcance Fenomenal Diez años Después Nada más Diez años Después Comenzaba O mejor Yo no Comenzaba Cobraba Fuerza Un proceso Que en la Unión Soviética Ya había Comenzado En el sentido De la restauración Capitalista Es decir Que cuando El imperialismo Enfrenta Las peores Derrotas De su historia Del lado Contrario Si podemos Llamarlo así De la guerra Fría Lejos De cobrar Ímpetu Digamos Un proceso Rucionista Y empezó Una gigantesca Lucha de clases En la Unión Soviética Y en Europa Del Ete Por primera vez Vamos a asistir A una experiencia Que tenemos que discutir Si podemos Porque son temas Muy amplios Por ejemplo En el caso De Polonia De que un ejército Que está controlado Por el Partido Comunista Da un golpe militar Sustituye al Partido Comunista Y a través De las fuerzas armadas Se opera El tránsito De una economía Estatizada A una economía Privatizada Como experiencia Histórica Es inaudita Que es el ejército Comandado por el PC Y controlado Por la URSS Que para poder Hacer ese tránsito Tiene que Redocar al PC De una mayoría Partidaria De ese tránsito Pero que Como Partido Comunista No lo puede dirigir Lo que quiero decir Como original Lo hemos explicado Muchas veces En la historia del partido Es que este proceso De restauración Capitalista Se desarrolla En un momento De gran crisis Del capitalismo Y se conjuga Esta victoria Del capital mundial Que logra ampliar El mercado capitalista A la URSS A lo que era la URSS Y a lo que era China A introducir Relaciones capitalistas De propiedad De mercado En bastos Sectores A esta decadencia Capitalista A esta crisis capitalista Una crisis capitalista Que se va a manifestar Y se manifiesta ahora En el choque Entre el imperialismo Yankee En particular Y China Porque hay algo De paradójico Que mientras que El imperialismo Yankee O el capital Norteamericano Pilotea La restauración Capitalista En China Lo hace Con su método Monopólico Parasitario Etcétera Y crea En China Una contradicción Con su dominación Interior Entonces El escenario Mundial Actual Es un escenario De agotamiento Del proceso De restauración Y de agotamiento De las tentativas De salida A la crisis De parte Del capitalismo Que se manifiesta En la guerra comercial La guerra económica Que es la premisa De una guerra Directamente Hoy Al discutir El problema De transición Hay que discutir La cuestión De la guerra Es decir El posicionamiento De la economía Y las políticas Mundiales Nuevamente Con tendencia A la guerra Y cómo se va A proceder Esa guerra Cómo se va A desenvolver Y se va A llevar adelante Como ustedes Ven Para quienes Creen Que el problema De transición Es el ajuste De salarios Por inflación El control Obrero De la producción Y el reparto De la zona De trabajo Evidentemente Le llevó Torcido Eso está El centro El centro Del programa De transición Es siempre La política Mundial Y por sobre todo La guerra Eso era El Neon Trotsky El programa De transición Donde la guerra Era eminente Y explica Y explica El apresuramiento Si puedo decirlo así La urgencia Mejor De Trotsky En fundar La corte internacional Y ahora Vuelve a plantearse De la misma manera ¿Por qué Era urgente Fundar la corte internacional? Porque si no Fundar la corte internacional En que termines De una guerra Está diciendo Que no vas A participar Con un programa Internacional En la guerra Y aunque seas Uno En el mundo Si querés Participar Revolucionariamente En una guerra Solo podés Participar En ella Como partida Y con un programa Y con posiciones Previas Sobre las fuerzas Vinculadas A esa guerra O que entran Inconflicto Con lo cual La discusión Que los compañeros De la UJS Compañeros 17, 18 25, 26 Es decir De la edad Que tipifica A la nueva generación Van a discutir Estas grandes Problemáticas Y como consecuencia De esta discusión Van a terminar Cayendo Una discusión Sobre que es Un partido revolucionario Porque para abordar Y militar En esta orientación Un partido político Tiene que apoyarse En la conciencia De sus militantes En su capacidad De determinación En la capacidad Del partido De discutir De desarrollar Sus posiciones Políticas De confrontar En todos los terrenos Y de actuar Internacionalmente Y no nacionalmente Como una secta Porque a la verdad La cuestión Del partido No estamos abordando Una administración Del consorcio Porque a diferencia Hasta cierto punto Hasta cierto punto A diferencia De la administración Del consorcio Está surcado Está surcado Por los problemas Sociales De la humanidad Digo hasta cierto punto Porque la administración Del consorcio También está surcado Por los mismos Problemas sociales Solo que han escalado Un consorcio Por eso se ha peleado Tanta gente En torno Un consorcio Esto se ha perdido En la izquierda Unida Y se ha perdido Con una teoría Muy interesante Que es el tema De la renovación Que así como Es explicado Significa cortar Con el pasado El partido Obrero Tuvo de singular En 50 años Que logró Trenzar A todas las generaciones De los que la fundaron Y los que vinieron después Entonces nunca Perdió Ímpetu Porque los jóvenes Venían al peor Y nunca Perdió Sustancia histórica Porque los más antiguos Seguían militando Como si fueran jóvenes Esa era la fuerza Las otras fuerzas políticas Se habían roto Y al romperse Inclusive rompían El hilo de continuidad De ellas mismas Eso ocurre con toda la izquierda No tienen un hilo de continuidad Ni con ellas Ya no digamos Con el marxismo Eso es lo que hace Que sea importante Discutir el programa De transición Finalmente Los partidos Se construyen En una relación Vida No ya con la crisis Del capitalismo Sino también Con la experiencia Que hacen las masas Con esas crisis El programa de transición Significa el instrumento De la construcción Del partido En primer lugar Donde no existe Y en segundo lugar Su desarrollo Donde existe Con lo cual Los descorazonados Porque las masas Invaden las calles Toman las fábricas Pero no tienen Un partido Ya establecido Y entonces Condenan Ese gigante El esfuerzo De las masas No han entendido El programa de transición Porque Si caracterizamos Ese proceso De las masas Su lucha Y sus tareas Convocamos A quienes van a emplear A quienes quieren luchar Por los partidos A divulgar A desarrollar A meterse en las masas Y construir el partido La experiencia De la revolución Bolchevique Es que hubo Un partido Previo Que tuvo que Reestructurarse Políticamente Con el estallido De la revolución Porque gran parte De sus premisas Previas Con el estallido Revolucionario Se demostraron Que eran falsos Y el genio De los dos grandes líderes Que fueron Lenin y Trotsky No es que Previeron las cosas Porque ahora Vosotros Eugenio Si prevés La genialidad De ello Fue que se corrigieron Por lo que Previeron mal Lenin Que previó Que iba a haber Una revolución Burguesa Y otras características Más radical Más avanzada Y con esto Es una revolución Proletaria Y Trotsky Que creía Que el partido Bolchevique Tenía rasgos Sextarios Autoritarios Etcétera Etcétera Se dio cuenta Que era el canal De toda la Vanguardia Obrera Que quería La revolución Proletaria El viraje El viraje De estos dos hombres Uno hace a partida Y el otro Hace a la revolución Permanente Es lo que llevó Digamos A esta victoria Con esto Quiero decir Que el destino Está en nuestras manos Eso de que Los pueblos Se levantan Pero que lástima Que no estoy yo Porque en ese caso Van a fracasar Es una visión Mesiánica Mal entendida Porque el mesianismo Algún día tendremos Que discutir Sobre el mesianismo El mesianismo Bien entendido No tiene que ver Con la capacidad Para prever El mesianismo Bien entendido Es aquel Que advierte En las masas Cuando salen A la lucha Un espíritu De emancipación Aunque no lo Verbarice Y no esté escrito Por los documentos Entonces La vanguardia Revolucionaria Le tiene que dar Forma política A esa lucha Esto para nosotros Muy urgente ahora Porque América Latina Está en una crisis Furium No solo De revoluciones O procesos revolucionarios Como el de Colombia O el de Chile Sino contra golpes Del imperialismo Que en estas condiciones Van a fracasar Y van a fracasar No en el sentido De que no van a alcanzar Sus objetivos Sino que cuando Alcancen Sus objetivos Se van a aportar Que se metieron En un perigenal Que no tiene esa vida Es decir Que lo único Que van a hacer Es agravar La crisis Política Y agravar La tendencia De las masas A la lucha Como ustedes ven Detrás del curso Hay un programa De acción Hay un programa De tareas Y está bien Que lo haga La otra vez Porque quiere decir Que la nueva generación Entiende mucho mejor Que algunos viejos Lo que se presenta De aquí en más De manera que El campamento Va a ser un éxito De cualquier modo Inclusive ayer Tuvimos una discusión Entre nosotros Nos advertimos Reciprocamente Que el campamento Es un paso Porque nadie puede En tres días Iluminar a la humanidad No Es simplemente De que Empezamos A hacer lo que hay que hacer Mucho mejor que antes Y por lo tanto En el curso Del año Se van a programar Otras actividades Para profundizar Los temas Ustedes se dan cuenta Que si yo anoto En un papel Los temas Que en un cielo Y algunos Que ni mencioné No se puede tratar Ni entre Día Ni entre Tres días De todos modos Con esto concluyo Cuando uno Trata bien Tres cosas Es como si hubiera Tratado bien Mismo Porque todo El misterio De la cosa Es Cómo se tratan Las cosas Tres cosas Bien tratadas Abren el rumbo Para abordar Todas las cosas Y eso Los compañeros Que ahora están En el campamento Lo van a conquistar En los días Que programaron Del mes de febrero Para este campamento Así que Les deseo Un gran éxito Al campamento Bueno Abrimos La ronda De prevenciones Preguntas Hola, hola ¿Se escucha? Perfecto Mi pregunta En relación A este problema De El programa Como algo vivo Crear si se puede Desarrollar un poco El papel que juega Un periódico En el desarrollo De ese programa En la medida Que bueno Nosotros Hemos Y estamos Haciendo el esfuerzo De sacar un periódico Que es una herramienta De intervención Entonces un poco Se puede desarrollar O se puede comentar La relación que establece El periódico Es algo Bueno, lo dice la palabra ¿No? Sale con una determinada Cadencia En relación con la elaboración De un programa La inquietud tendría que Estar más desarrollada Para dar una respuesta Porque hay muchas respuestas Para dar El periódico Del Partido Obrero Oficial Ha perdido Definitivo Y por completo Una característica Que venía A nuestra prensa Que era Que había expectativa Por la salida Por la salida Del periódico Y había expectativa Por la salida Del periódico Porque desde el periódico Nosotros Sanjábamos Cuestiones políticas Por ejemplo Todo el mundo Está a la expectativa Si había alguna posición Del morenismo Muy especial Que decía el peor Y a partir de lo que decía el peor Se armaba la ilusión Y en todos los temas Es decir Que siempre tratábamos Desenvolver las inquietudes Que había en la vanguardia A veces De una forma Un poquito grosera Porque eso también Depende de cómo uno Va evolucionando Con la experiencia Pero con ese objetivo Entonces había una fe En que el periódico Desvía El curso De los debates De las luchas En una determinada escala Yo recuerdo una anécdota Que tiene que ver Con el sindicato Del pescado Del mar de plata En donde tuvimos Una seria crisis Porque se nos dio vuelta Un sector Que le habíamos ganado Al Partido Comunista Y había empezado a ser Trabajado por la burocracia Entonces Cómo reaccionar Cómo intervenir Cómo actuar Se adoptaron Distintas medidas Lógicamente Discutimos Pero recuerdo El valor El valor que se le dio A lo que diga El periódico Sobre esa crisis Y al momento Y al momento Que íbamos a venderlo Entre el trabajador De pescado Y el propio sindicato Por lo tanto En el periódico Uno tiene que escuchar Uno tiene que En primer lugar Ver En qué medida En qué medida Traduce Las inquietudes Que plantean Las situaciones Objetivas Y los problemas Y luego Cuando se trata De los trabajadores Qué piensan Los trabajadores mismos Y no quiero decir Con esto Qué piensan En el sentido Que lo dicen De tal o cual manera Sino también Qué piensan Los militantes De los que Los trabajadores piensan Es decir Un partido Que no dialoga No discute No intercambia ideas Inclusive Con un obrero Imaginario Que no es imaginario Sino que son obreros Con lo cual Uno ha discutido esto Pero no está pensando En uno específico No es un debate Individual Este Es una limitación Muy grande Ahí se puede ver La madurez Tanto del partido En cuestión Que parte también De los trabajadores Porque el objetivo Es exponer Que la clase Que la clase Conozca Cómo ella está mirando A la realidad Que es importante Y cuando la realidad La está mirando Con ojos A los esfuerzos A nosotros Nosotros tenemos Que escribir Polémicamente Con la clase Este es un tema Esencial Absolutamente Esencial Ahora Las condiciones De un programa Porque si uno No tiene un programa Sí 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 Entiendo Puede ser Si uno No tiene un programa Y por tener el programa No quiero decir Tener ahí El folleto Donde está escrito El programa Digamos Si uno Tiene una comprensión General Eso es difícil De desarrollar ¿Por qué señalo esto? Lo voy a extender Un poquito Yo lo señalo Por lo siguiente Nosotros caracterizamos Que Argentina Es el epicentro De la crisis política Latinoamericana Y dentro de poco Y dentro de poco Si esto sigue Como está Evolucionando Va a ser el epicentro De la crisis política Mundial Ahora No basta Que nosotros Lo digamos Lo Desmenucemos Y lo mostremos Sino que tenemos Que ver Cómo lo ven Los trabajadores Que naturalmente Lo tienen que ver En forma contradictoria ¿Cierto? Porque La realidad Se les manifiesta Contradictoriamente Tienen una expectativa Tienen una realidad Tienen presiones De un sector Tienen presiones De otro Y además No todos los trabajadores Forman sus ideas De la misma manera Los que son Más luchadores Y más politizados Están más expuestos A la presión De derecha Uno piensa Que los de derecha Son los que Menos politizados Están Pero tiene una ventaja Como son menos politizados No están expuestos A la presión de nadie De manera que Cuando se cansa Con una situación ¿No es cierto? Barren todo Lo que está en su camino A diferencia De El llamado luchador Que calcula Die veces Antes de saber Si puede derribar Lo que se interpone En su camino Ese es un aspecto Esencial Cuando uno No puede hacer esto Yo sugiero Que recorra un reportaje Porque Las cosas Son similares A medida que uno Las va aprobando Una época Teníamos nosotros Un sector de lectores Donde escribía Bastante gente Eso desapareció Había una regla En ese sector De un correo Porque llegó En tantas cartas Que entonces Periódico iba a ser Como la revista De ¿Cómo se llama? Romántica No me acuerdo ¿Cómo se llama? Donde mandaban Correos Con inquietudes Sobre El hermano La novia El casamiento Y qué sé yo La regla era Que primero iban Las que criticaban Al partido Si no podían Estar todas Y después Las que hacían Otros comentarios O saludaban Al partido Por su sexo Ustedes piensen Que después Se pasó a censurar A los dirigentes Del partido No digamos A los lectores La censura Es mortal De todos Los Fragelos Que nos pueden Atacar El más importante De todas La censura Porque a partir De la censura Se fue toda Dañada Todo tiene arreglo Hasta que llega La censura Uno se puede Equivocar Diez veces Y la pega A la undécima En la medida Que pudo Testarudo No quiere Aceptar Una cantidad De cosas A la undécima De la tiene que Aceptar Bueno Si hay una censura Se van a dar De acarar Eso digamos En los fundamentos A nosotros Como tendencia No tenemos Los recursos Para una expansión Mayor De nuestra prensa Inclusive Desde el punto De vista Digital Porque veo Que otras corrientes Otros partidos Le dan a Facebook Dinero Para que lo distribuyan Por todos lados Y nosotros Seguimos Una política De ajuste Y austeridad Como si Estuviéramos Un programa Del FMI Y eso Que no tenemos Debo De estar Bueno Para no Contraer Dentro Dentro del partido Tanto sea Uno u otro Es lo que marca Justamente Una crisis Diligencial Primer punto Esto es lo que salió Como condición Y hubo Una discusión Sobre el tema De la conciencia De clase En la cual Mi hijo me dice Mirá La conciencia De clase No forma La existencia Sino que la existencia Forma la conciencia De clase Ese punto Me clavó Viene en el ángulo No es un tipo Muy leído En nada prometido Pero He tenido una existencia Como laburante Para formación De dependencia Etc Una de las discusiones Que hemos armado En este grupo familiar Mi hijo Mi mujer Parientes Es que En general Dentro del marco De esta crisis Si bien es necesario Toda la cuestión intelectual Y hay que buscar La manera de afianzar eso También es necesario Entender Que las direcciones Por ejemplo Dentro del movimiento obrero Quieren que tener Una dirección Existencial ¿Qué quiero decir Con esto? ¿Por ahí? Me mezco un poquito Pero Nosotros consideramos Y ahora Con el programa De transición Considero también De que es un transitar Hoy este programa De transición Requiere Dentro Justamente Del movimiento obrero Sin el movimiento obrero Es imposible Lograr Hacer un rato Compañero Jorge Plantea El conflicto De Chile Y demás Que evidentemente Por una ausencia De un partido Se termina Culminando En un fracaso Bolivia mismo Que Sanz De que haya hecho Una buena transición Y demás También terminó En un fracaso Con un dominio De una derecha Recalcitrante Bolivia Pero El punto fundamental Es que Por lo poquito Que podamos tener De esto De este partido Obrero Tendencia El movimiento obrero De acuerdo Al criterio Que sacamos En la familia Es el punto clave Para poder llegar A romper Con las monoplasias Sindicales Y para poder llegar A enfrentar Este sistema O sea Esto Como algo Reunilado Y ayer Cuando tuvimos Una reunión Dos Unitos Más Tuvimos una reunión Y un espacio Radial El día jueves Hemos tomado esto Y hemos tenido La pequeña No debate Ni discusión Pero sí Hemos calificado Sobre esta crisis En la que se está Acentuando Y como somos Partido Obrero Estamos dentro De la crisis No estamos fuera De la crisis Como muchos compañeros Y nos vamos a crecer Vamos a crecer Por supuesto Pero tenemos Que evitar Ese crecimiento Sin esa militancia No vamos a crecer Nunca Esto es una realidad Y lo noto En una ¿Cómo podría explicarlo? En un ostracismo En una actitud Bastante grande No digo De la regional En sí mismo Sino en general Posiblemente Sea un parecer mío Particular Pero muchos compañeros Los plantean Y como yo no tengo Problemas en hacer Los planteos Los saben Bueno compañeros Esto es lo que quería Pero esto último No lo entendí Sí A ver ¿Una pregunta? Sí Mencionaste que Debe estar Rondando La cuestión De la guerra Hace poco Estuvo este incidente Con Irán Y el avión Canadiense Y muchos Impresionistas Plantearon Bueno Se viene Sin embargo También está La cuestión De un pronóstico Un programa Permite pronosticar No va a ser Un pronóstico Político En tu consideración La cuestión De la guerra Más allá En la guerra Comercial Que existe Actualmente Está Digamos En las Vísperas Es una visión Voy a contestar Varias cosas En primer lugar Algunas cosas menores Pero que son Importantes Habla al micrófono La existencia No determina La conciencia ¿No la determina? No Es la existencia social Lo que determina La conciencia social De lo contrario Muchas personas Acá Que no se criaron En la pobreza Y en el Pretariado No estarían acá Esa es justamente La libertad Que da La determinación Individual Cada individuo Si tiene Una conciencia Y construye Una conciencia Va a Crear Las condiciones De existencia Adecuadas O afines O correspondientes Con su Conciencia Lenin Me acuerdo Porque me impactó La forma En que fue dicho En un seminario En esta facultad Lo que caracterizaba A los bolcheviques Es que no estaban Más de dos meses En ninguna casa Porque sea que vivieran En Rusia Y tenían que cambiar O sea que estaban En el extranjero Y no eran extranjeros Inmigrantes Sin documentos Tenían que cambiar Y giraban Por todos lados ¿Cierto? A ninguno De ellos Era un vagabundo Giraban Por todos lados Porque eran Revolucionarios Y no les molestaba Girar Por todos lados En la medida En que eso Era la condición Para seguir Haciendo Trabajo Revolucionario ¿Se entienden? Entonces Dialécticamente La existencia social Determina La existencia social Social quiere decir La existencia histórica De este momento Determina el conjunto De ideas De este momento Y de la clase obrera De este momento Y de la objecía De este momento Desde el punto De este individual Cada uno Puede elegir La existencia Que quiere A partir de su Conciencia social Esta es una cosa Que quiero señalar Solamente Para evitar Digamos Enfoques Mecanicistas O como si La lucha revolucionaria Fue un proceso Digestivo Mirá ¿Y fue por qué Me diste la lucha revolucionaria? A mí tuve la desgracia De nacer en el abasto Hubiera nacido En otro lugar Y hubiera No es así La lucha revolucionaria Es el esfuerzo De una persona En primer lugar Por la libertad En el sentido De que la libertad Es poder vivir Como uno quiere vivir La conciencia De la necesidad Entonces el que Vive como quiere vivir Es decir Que quiere vivir Para una causa revolucionaria Se siente libre Hay artículos Llegan de Pejano En particular Sobre este tema Que son bastante De tipo educativo Digamos Para desarrollar En segundo lugar Sobre el desarrollo De la tendencia Pocas veces Se ha producido Una crisis En un partido Con una rebelión Tan importante ¿No es cierto? Yo opino Que nuestra tendencia Tiene más militantes Que el partido oficial Porque conozco Los informes Del partido oficial Sobre cuánto éramos Como estábamos Unificados Si éramos Lo que éramos Como estábamos Todos en el mismo partido Esto Que nosotros tenemos Es mayoritario ¿Está raro? Ahora Una crisis En un partido Se vive Voy a emplear Una palabra Que no me gusta Porque además No es mi oficio Traumáticamente ¿No es cierto? Para que ustedes Yo voy a dar un solo ejemplo De que se vive Traumáticamente Cuando se rompió El segundo congreso De la asociación democrática De la rusa Entre Gochevique Y Gochevique Lenin estuvo En cama un mes Lenin estuvo En cama Un mes En nuestra crisis Todavía no conozco A alguien Que haya estado En cama Dos días No Quiero decir A ver No quiero mostrar Probablemente Sea menos la crisis Probablemente Somos menos sensibles Lo que quiero decir Es que las crisis Las crisis No Porque también Hay que comprender Lo siguiente El que no quiere Atravesar crisis El que se quiere Preservar una crisis Mejor que no empiece Ni siquiera una lucha De partida Porque hay crisis Dentro de los partidos Que no haya ruptura Hay rupturas Que luego se subsanan Hay rupturas Que no se subsanan Nunca más Y todo el problema De un revolucionario Es tratar de comprender Las condiciones Políticas Que llevaron Una situación Y cuál es la salida Más revolucionaria O la única salida Revolucionaria Una vez que se llega A esa conclusión Uno recupera La libertad Que tenía Y vuelve a militar Porque en definitiva El proletariado Son algunos miles De millones En el mundo ¿No es cierto? Y el destino De 50 o 60 revistas No va a cambiar En gran medida De todo eso Y sin embargo Aún así La crisis Es problemática El problema De la guerra Hay que desarrollarlo Porque en la pregunta Este Se ven las claves De la incomprensión Porque uno le dijo ¿Cómo es que una guerra Y no una mera guerra Económica Y comercial? La palabra mera Lo mató Sí, sí, sí Sí, sí La palabra mera Lo mató Y me voy a explicar ¿Por qué? Hugo le dice Bueno Por razones Comerciales Y económicas Cuando tienen Un cierto nivel Estas guerras Ya son pensadas Como guerras militares Porque son Disputas de mercados Y son disputas De sobrevivencia De estados Capitalistas Enteros Primer punto Segundo punto Sobre esta base Todos los estados Mayores Tienen Esa 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 Todos El último informe Del pentágono Señala Que sus enemigos Son Rusia Y China Claro La gente Lo lee Al lado Le Que no sé Jimena Barón No sé qué hizo Porque algo vi Pero algo que tiene que ver Con la constitución Pero no me pude enterar Y entonces se distrae Por Jimena Barón Pero Al lado Hay un artículo Que dice Que la hipótesis De guerra De Estados Unidos Esa Y no sé ¿Se entiende o no? ¿Cómo es el problema? Nadie Las guerras Es un trabajo De De Zapa Cuando se toma Una medida De prohibir A este 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 Papa Se quiere debilitar Económicamente Al adversario Encerrarlo En un impas Aislado Políticamente La guerra Se va a producir Cuando el otro Crea Que llegó El punto Maduro No cuando ve Que está todo Cohesionado Porque luego Dicen Coronavirus Xi Jinping La gente Está enojada Bueno Quien dice que Antes no estaba Enojada Ahora está enojada Si ahora está enojada Xi Jinping Está más cerca De una situación De debilidad Que Trump Puede aprovechar Para una guerra Este Vulgarizado ¿No? Esto es un trabajo De Zapa Muy importante La discusión Que tiene Estados Unidos Es Quien se debilita Con la guerra Comercial Si China O ellos Porque el capitán Parte del capitán Norteamericano Y dice No, no Dejamos la guerra A los chinos Como somos más fuertes Que los chinos Vamos con ellos Que se desarrollen Con nosotros Con el capitán Norteamericano Este tipo De conflicto Lo que se llama Soft Bueno No creo que Soft Guerra Pero Política soft Política blanda En lugar de Política dura Política bélica Siempre fue la discusión Al final Terminan en la guerra El acontecimiento Más importante Que muestra Esta dirección Era ocurrido En Estados Unidos Con el impeachment Porque un tipo Que violó La constitución Amenazando En beneficio Personal Un estado Extranjero Se mantuvo En el poder Porque representa La variante bélica Representa la variante No la variante bélica Los demócratas Representa una variante bélica En cierto modo Peor Representa En Estados Unidos El tipo Que quiere Adecuar Estados Unidos A la guerra Porque Estados Unidos Nunca había Una guerra con China En las condiciones En que Roosevelt Fue la guerra Con Hitler Los yanquis Iban felices A la guerra con Hitler Aunque eran pacifistas Eran Aislacionistas No querían ir a la guerra Pero después Tienen que ir Vamos por la democracia Ahora ellos ya saben Que no van por la democracia Es decir Y Trump se lo recuerda Todos los días Que no van por la democracia Entonces Hay que crear Una relación interna Típico Tipo Fachista Para ir a una guerra Con lo cual El primer problema De la guerra Es la crisis En Estados Unidos Pero no se puede Entrevender La crisis En Estados Unidos Porque Bajó el precio De la soja O porque Huawei Tiene esto O lo otro No La crisis La crisis Política En Estados Unidos Está asociada A una tendencia A la guerra El plan de paz Que Trump Le da a Palestina Que quiere Que su plan de paz Y siendo palestinos Van a hacer todos Al carajo Por primera vez Estados Unidos Forma un plan de paz Y sustituye A la llamada Comunidad Internacional Es muy interesante Porque uno se caga de risa Con la comunidad internacional Siempre hacen Lo que dicen los yanquis Pero acá hay Una cosa diferente Él Los yanquis Le dicen A la comunidad internacional Yo me cago en usted ¿Viene conmigo? Es decir Que eso es Una política De hierro Con la Unión Europea Sanciona Este A cualquier país Casi todo el mundo Tiene alguna Su producción Tiene alguna Materia prima O algún elemento De Estados Unidos Tecnológico Por ejemplo La India Negocia con Mongolia La venta de algo Si vos mirás Adentro Todo lo que hay De golpe Se encuentra algo Que hay en Estados Unidos O sea No le gusta Eso A Trump Y se lo puede vender Porque si venden Yo no le vendo más Ese producto que está ahí Y los condeno a la sanción Es decir El que no quiera ver Las guerras No se repiten No se repiten En el sentido Se repite la guerra No tiene siempre La misma característica Las primeras guerras mundiales Y las guerras mundiales Son muy diferentes Aunque su contenido Ya sea imperialista No solo por la presencia De la Unión Soviética También por la presencia De Hitler También por el hecho De que en la segunda guerra mundial Ocurre algo Que no ocurre En la primera guerra mundial Que es que Un estado Ocupa otro Y se transforma Como En la ocupación De gran parte de Francia El gobierno de Francia Y le dejó un espacio A un gobierno títere En el sur Una serie de cosas Lo que me va a poner Es sacar a China De parte de los intereses De la economía argentina Esto quiere decir Que es mundial Todo esto Todo ese lado Es un lado desconcierto En la clase capitalista Norteamericana Es maravilloso Un fuerte cambio Conmovió a todo el mundo A los amigos Del infeliz Que hace el cambio Y a la víctima Del cambio A la víctima Porque dicen Este tipo Me quiere Recontra cagar Y los otros Dijimos ¿Y esto qué es? ¿Nos conviene? ¿Nos conviene? ¿A dónde vamos? Es decir Se produce esta fractura Hay un proceso dinámico Hay gente que canta Victoria y dice Bueno ya está Viene el fachismo Triunfó Trump No hubo impeachment Vamos a ver Todavía en Estados Unidos Hay mujeres Que no les gusta Trump Ahora que lo veo tan fuerte Capaz que dicen Mirá Vamos con todo ahora Porque hasta ahora Creíamos que los demócratas Le iban a sacar Por el juicio político Ahora que no nos vamos a sacar Por el juicio político No queda otra Que empezaron a salir A la calle a nosotras Digo las mujeres Como digo La juventud Los maestros Sectores de la clase obrera Y progresivamente Se pueden polarizar Hace poco ¿Hoy qué día? ¿Nueve? ¿Ocho? Ocho ¿Cierto? Como yo Tiene la voz De generaciones Del Partido Obrero Que les pregunto Ocupo uno De los extremos Cuando el otro día Fue 6 de febrero Me acordé Del 6 de febrero De 1934 Pero no se asuste Que el novio nacido Porque Es una fecha Tanto en ¿Cómo se llama? Disculpenme la detención Tanto en Asturias En Francia Como en Austria Muy especial Pero el 6 de febrero en Francia Pero ese año No hay tres países ¿Por qué? Porque la derecha Da un golpe en Francia Con un movimiento obrero Un reflujo Que raja las paredes Trotsky en los artículos Previos a este hecho Relata cuántos miembros Ya había perdido El Partido Comunista ¿Cómo? ¿Cuántos miembros Había perdido La CGT? Era un para El planchazo era poco El planchazo era poco Ahora ¿Qué pasa? Los tipos Hagan un golpe Y los oblos franceses Se asustan Porque en la frontera Tienen a Hitler En el gobierno Y si no Hitler viene a A Francia Sigue a los restos Llaman a la huelga general Y en dos días Se revierte Toda la tendencia Y va a terminar Con el triunfo Del Frente Popular En 1936 Y con la ocupación De toda la fábrica De Francia En 1936 ¿Ven la dinámica? Como la derecha Tiró la cuerda Muy lejos En un ambiente Sensibilizado De la clase obrera Que tenía Hitler ahí Los obreros Dicen Bueno no Ya Esta vez A Cristina No le creas Prendelo ya Te pasaste Y sale Vuelve Tiene que seguir eso Por eso el programa Es un balance Ni las consecuencias De los desarrollos La del 34 Es el de la insurrección Asturiana Y del levantamiento Obrero en Viena Muy bien Interpretado En parte En esta película De Vanessa Red ¿Cómo se llama? No sé Como Julia Puede ser Que actúa Con otra mujer Hay otra gran actriz No No No, no Porque la otra es Ah El que escribió El que escribió El que escribió De la película Es la mujer De un autor De novela negra Hammett ¿Cuál es el primer nombre? Dajel Hammett El más famoso De todos los norteamericanos Que creó Dajel Hammett Dajel Hammett Bueno, escucháme Bueno, estos son los temas Sobre la guerra Por eso es importante Nosotros tratamos en serio Y sin embargo Todavía no empezamos Ninguna polémica Sobre la vigencia En pensamiento de consejos Sobre el pensamiento De un escritor Alemán Un militar alemán Que escribió Sobre estrategia militar Tremendamente importante El tipo Pero inusitadamente importante Lo que quiero decir Es que los que quieren sobre él No discuten la guerra ahora Discuten hasta Auschwitz Que dijo Que no dijo Como es Como va Pero la guerra ahora no Nosotros que todavía No tuvimos tiempo De iniciar El debate sobre Klaussevich Estamos discutiendo La guerra ahora ¿Se entiende el contraste Que quiero poner? Y claro Para lo mejor discutir Va Es importante ver Lo que dijo Klaussevich Pero Klaussevich Está presente Está presente En los estrategas norteamericanos Que están planificando La guerra Está presente Porque adopta Sus doctrinas O Porque se opone Pero oponerse A un pensamiento Este reloj Cuenta A la hora Del desarrollo militar Por lo tanto Es una crisis Absolutamente Fenomenal Quiero terminar Con esto de la guerra Porque es un tema Que tiene que dominar Con esto En las Naciones Unidas Hay una asamblea nueva Ahí la gente Habla poco tiempo Algunos se destacan Como Chávez Porque creo que Llegó Wright Porque antes Había estado Bush Entonces Desinfectó la mesa Y después hablaba Entonces imagínate Se ganó el día Después Klaussev Un primer ministro ruso Un día El medio estaba hablando Ahora se sacó un zapato Y empezó a golpear La mesa con el zapato En la última asamblea En menos de 10 minutos Habló El ministro de Relaciones Exteriores De Rusia Serguéi Lavrov Ese discurso es histórico No lo leyó nadie No figura en ningún lado Duró ya te digo 8 minutos Yo creo que No lo leyó Es lo que dijo Lo siguiente Con esto terminó Yo la guerra Cuando estaba la URSS Quisimos Llegar a un entendimiento Con Estados Unidos No pudimos Después de estar ya La segunda guerra mundial Fuimos aliados Quisimos llegar a un entendimiento Con Estados Unidos No pudimos Después empezamos a descongelar La guerra fría Para llegar a un entendimiento Con Estados Unidos No pudimos No pudimos No pudimos Bueno Al final Demantenamos el Estado Surgido De la Revolución de Octubre Para llegar a un Estado Los Unidos Y saben una cosa No podemos Esta gente viene por todo Lavrov Acaba de declarar La conciencia Que tiene el Estado Prima ruso De que los norteamericanos Van a la guerra Contra ellos En el fondo Lo que ocurre Es que había dos formas De restaurar el capitalismo Lo que Trotsky discute Es que Hitler ocupa La URSS Derrota Y Establece Bueno Un sistema Y estudia Como sería Bueno Hace una serie De consideraciones Acá Aparentemente No se aplicó La violencia Eso está en discusión Sino que se entendieron Con la burocracia Para Desmantelar Etcétera Bueno Justamente eso Le puso Un cierto límite Para que ustedes vean El Estado Chino Que hoy existe Fue creado Por la Revolución China De octubre De 1948 Antes de octubre De 1948 Y doscientos años Para entrar China no tenía Estado Nacional El Estado Nacional Chino Es un invento De Mao Zedong De Mao Zedong No quedó nada Pero quedó el Estado Que es el que coordina Toda la restauración Capitalista ¿Está claro? Este Estado Le dice Mirá Mientras te entiendas Con nosotros Seguimos restaurando Capitalismo No, no Pero Vos como Estado Me estás poniendo Límites Ah bueno Porque si no te pongo De esos límites Acá China Se viene todo abajo No, yo no quiero Ningún límite Es decir Lo que está diciendo Trump Es que ahora que Hicimos tanta La restauración capitalista Queremos quebrar El Estado Chino Queremos transformar Estos dos países China y Rusia En colonias La cuestión de la guerra Va a ser La recolonización De China Y de Rusia Podemos discutir Bastante más Pero esto Esto es así Este es el desarrollo Que hay Y eso De que bueno Si la gente Me teme Pero yo sé Que nunca había Iniciado una guerra De su cuento ¿Se entiende la idea? Es decir Voy, voy, voy Le grito al otro Ahí tenés Como los raíces De esto Ahora me enteró Ahí que ensalaste Le golpearon a todo el mundo Bueno Le golpearon Murió alguien No Fue a otro lado Golpearon a todo el mundo Murió alguien Ah bueno Travesura De jóvenes Enérgicos ¿Está claro? Al final Terminó a matar alguien ¿Y cómo? Entonces Esta es la orientación Después Cómo se va a desenvolver Tiene otras características El tema Es que para desenvolver Una guerra Hay que fascistizar El mundo Y para fascistizar El mundo Hay que pisar La cabeza al mundo Y vamos a ver Si está en la condición De pisar la cabeza al mundo Ojo Digo Bueno Porque disciplina Es decir ¿Cuál es el gran temor? El gran temor Es el siguiente De cualquier guerra Ahora Vos iniciás una guerra Y tenés que tener La población Con un espíritu patriótico Pero con un espíritu patriótico Que sostenga al Estado Frente a reveses militares Con un gran control estatal Porque en la primera guerra mundial Cuando empezaron Los reveses en Alemania Y en Francia Empezaron los motiles De los soldados Y los motiles De los obreros En cambio en Alemania En la segunda guerra mundial Hitler consiguió Que no se levantara nadie Hasta que los mataron En un túnel O como sea que fuese Es decir Vos tenés que conquistar Un dominio En un ambiente democrático Etcétera Hoy Pudo llevar a la primera guerra mundial Pudo ir a la segunda guerra mundial Hoy Estados Unidos En un ambiente democrático Por eso Tan importante La crisis en Estados Unidos Y por eso Es tan importante Lo que está haciendo Estados Unidos Desequilibrando la economía Y la política mundial Y el que no entienda Que lo que hace Estados Unidos Desequilibra la economía Y la política mundial Crea situaciones revolucionarias Vive en Bavia Vive en Bavia Y esto explica Los levantamientos Por todos lados Bueno Perdón Quería decir No, quería decir Que El costo De ir al campamento No es caro Espero haber Atraído El interés de ustedes Bueno Hay una compañera Que quiere preguntar Ahí Sí, por favor Bueno A mí me quedó Un interés Respecto a que Vos en algún momento En caso Una crítica Que acerca a la izquierda Es que toma La cama de transición Como un sinfín La reivindicación Esa que está bien Ahora con el desarrollo De la charla La responderá A los parantes políticos De la situación mundial Y preguntan Entonces ¿Cuál es el lugar Las reivindicaciones A lo que no son arbitraria? O cómo se ubican Porque tampoco es menor En el derecho De las reivindicaciones Dentro de este trabajo De la gente Yo no pienso Lo que tengo Que creo En un primer momento En relación Al momento De la etapa Que tenemos Una diputada Por los partidos De oficiales En relación A las presiones Al tipo Donde podíamos ver Una catarata De reivindicaciones Pero no había Un plan Siguiente Una catarata De poder Entendía en ese sentido Pero luego Cuando leo Lo que es arbitrario Lo que es arbitrario Es el manejo De esa reivindicación En la conferencia Fuimos muy claros En este aspecto Lo que fue El gran anzuelo Por el cual La conferencia Votó a favor Es el siguiente hecho El programa De transición Que En este caso Es de 1938 Creo que No es Inédito Los cuatro Primeros Congresos Especialmente Los El tercer Y el cuarto Congreso De internacional Comunista Desarrollaron La cuestión Del programa De transición Por eso Trotsky Dice Balance Todo Que va a incorporar Hubo De las tragedias En la política De internacional Comunista Por una Orientación Inadecuada Sobre la cuestión Del programa De transición Tragedicos Entonces Con esto Quiero decir Que no es Para dar un ejemplo De una tragedia El movimiento Sindical Alemán Tenía una especie De Juan Una mezcla De Hugo Moyano Y Augusto Bandor Un burócrata Jurado Que además Era un Verdugo De la izquierda En un extremo Era capaz De hacer La expresión No dijo Nada O hasta Puede haber Apoyado El asesinato De los Reconómicos ¿Está claro? Sin embargo La derecha Intenta derrocar Al gobierno Socialista Después De la caída De la monarquía Después Después de la revolución Del 18 Se formó Gobierno Socialista Del Partido Socialista Y un golpe De derecha A la interna Está derrocar Se lanza El golpe De derecha Y el gobierno Socialista Puye Entonces Berlín Queda abierta Para la derecha Como Áñez Ahí está Como Áñez La diferencia Es que Este Dice No Esto viene Por mí También Declara La huelga General Y en 36 Hora Aliquira El golpe A diferencia De la COP Que le dijo A Evo Morales Que renuncia Cuando derrotan El golpe Hay un vacío De poder Digamos No hay gobierno Entonces Este tipo Invita A todos Los partidos De izquierda Formar un gobierno De trabajadores El Partido Comunista Fue hostil Incluso Al llamado A la huelga Porque lo hacía La burocracia ¿Está claro? Hay otras Manifestaciones De este tipo En ese periodo Este fenómeno De esta huelga Provoca una crisis En el partido Alemán El secretario General Que tenía Una correcta Política Pero que no Predominó Denunció La actitud Trisquierdista Y terminó Hasta echado Por Lenin Que sin embargo Lenin estaba De acuerdo Con él Pero lo echó Porque hizo Pública La divergencia Y lo echó Porque al hacer Pública La divergencia Lenin Tenía Que el partido Alemán Se hiciera Pelota Es decir Él entendía Que el partido Alemán Había entrado En una crisis Muy grave Y que había Que actuar Con prudencia Para salvar Al partido Alemán Y no Salir a denunciarlo Intempestivamente ¿Me explico? Entonces está formado Por este tipo De experiencias Y se va formando El programa De transición El programa de transición Es una unidad El programa de transición Es un Predicador De proletariado Todo apunta A esa dirección Desligado De eso No tiene Ningún significado Pero el punto Fundamental Que fue lo que El compañero Federico Dijo de entrada Cuando dijo Que no Las recetas Es que un programa Es de transición En situaciones Objetivas Transicionales Es decir Que la tarea Es caracterizar Una transición Y decir Sobre qué Gira esa transición ¿Entienden? Y una vez Que se dice Sobre qué gira La transición Formular las consignas Que no son más Que el reflejo De la transición Que ocurre Objetivamente La realidad Reflejo Es una palabra Inadecuada Porque no es que uno La realidad va Y le pinchó el culo Y entonces dijo Tal consigna El tipo tiene que pensar ¿Entienden? No es que es un reflejo ¿Está claro? Tiene que haber una comprensión Un abordaje crítico Es decir Que el programa De transición Corresponde A una época De transición Entonces Uno tiene que determinar Concretamente Cuáles son las transiciones Para establecer Sus consignas Ahora me acuerdo Que acá el compañero Que hizo una pregunta Antes Y ahora veo que no está Dijo que la revolución Chinena fracasó Y Bolivia fracasó Que me disculpe Mirá me olvidé De contestarte A lo mejor Es un deseo reprimido Pero Yo no lo veo De esa manera Para nada Acá hay una pelea Política De gran envergadura Porque vos fijate En el occidente En el caso de Bolivia Ahora está este gobierno Si este gobierno Fracasa Y las masas Pelean contra este gobierno Hay una situación Revolucionaria Algo que no iba a ocurrir Con anterioridad Una situación Revolucionaria Se crea Como consecuencia De peleas Y que vos retrocedes Volvés a avanzar Se agrava la situación Y la mismo Se extiende La grieta Se hace más ancha Y se forma Una situación Revolucionaria Nunca se forma Una situación Revolucionaria Porque alguien Le dijo Un piroco A una chica En la calle Eso es una agresión Pero todavía No crea Una situación Revolucionaria ¿Se entiende? La situación Revolucionaria Es cuando Las reacciones Reacciones Recíprocas Ponen de manifiesto Un conflicto Más profundo Detrás de ese piroco Entre las personas Disculpe Que me maneje Con el ejemplo Con todos los límites Digamos que tiene Ese tipo de ejemplo Por lo tanto Vamos a ver Vamos a hacer Política Vamos a ver Vamos a ver Cómo cada uno Responde Cómo se La derecha Está dividida Vamos a ver Si lo sana Se cubre Si viene un milico Y trata de decir Bueno miren Los civiles No pudieron Vengo yo Entonces ahí Se juntan Todos Vamos a ver Después de Chile No Yo nunca fui Hinchada de Colo-Colo Pero lo que hizo Colo-Colo El otro día Demuestra todo Lo contrario De que Chile Está apagado Chile La derecha Se está dividiendo La transición Es lo que no ven Los que dicen No mirá No confundas Una manifestación Con una revolución No yo no la confundo Yo lo que digo Es que la manifestación Tiene un millón Doscientos mil personas Tiene un millón Doscientos mil personas En una capital Cuando los franceses En medio de una obra Que eran No llegan a esa cifra En toda Francia Y estos llegaron En Santiago Esa manifestación Es el fruto De varios engaños De los gobiernos De la concertación Y de la derecha Que frente a movilizaciones Docentes Jubiladas Y todo lo demás Engañaron repetidamente Y terminaron transando Creando frustraciones Es muy interesante Esta manifestación De un millón Doscientos mil Es el resultado De seis derrotas Anteriores De no haberse producido La derrota No la tenía Esta manifestación Porque esta vez Dijeron Cuando vino Lo del sur Dijeron De la puta Que la maría Con esto Con todo Y hay una crisis Política Una situación Tiene que ser Caracterizada En la totalidad No por la acción De una clase ¿Se entiende? La totalidad De la situación Crisis de arriba División Esto Lo otro Empuje de la masa Radicalización Progreso De reclutamiento De la izquierda Tiene que ser Una situación Revolucionaria Que a su vez Tendrá que evolucionar Vamos a ver Si se va A transformar Una revolución Esto es lo que Nosotros defendemos Como programa De transición Entonces No es solo El control obrero Hay que ver La importancia Que esta consigna El control obrero Juega En una situación Transicional Por eso hay una frase Que para mi Siempre la recuerdo Con mayor énfasis Que otras De tronche Que en una parte Más o menos Ahora no me acuerdo Textual Me acuerdo perfectamente bien Pero no textual Cualquier Reivindicación Cualquiera Diciendo Aunque yo no lo haya puesto acá Que mueve a las masas A la lucha Adentro Porque Él advierte Que no puede Desde su exilio En París ¿No es cierto? Advertir Las peculiaridades De las reivindicaciones En el mundo musulmán A mi me pasó Una cosa curiosa Yo que soy tan Preocupado Por esto y lo otro Una vez fui con Una declaración De la mujer A una reunión internacional Y entonces Había gente Musulmana Y me dijo Pero esto es Occidental Nada más Dice la puta Que lo parió ¿Cómo no me dijo La iglesia El clero Ni una más No Ni una menos ¿Me entendés? Me llamó la atención Este Realmente me llamó la atención Que yo Que soy tan Insistente Con las mujeres musulmanas Voy a una reunión Donde va a haber Partido musulmán Partido no musulmán Sino del mundo musulmán Y se me escapó Y sacamos una declaración Integrando El problema De la mujer Como se presenta En el mundo musulmán Entonces Un partido Tiene que caracterizar La transición Sobre la cual Reposa Su programa De transición ¿Sobre qué Giraba La crisis política Argentina? Giraba Sobre la deuda Y sobre el fracaso De Macri Entonces No la deuda No es Y todo lo demás Fue la máquina De la asamblea Constitución Y los demás Dicen No porque acá Hay que ver Que hay que ver Esto Hay que ver Lo otro Hay que ver ¿Hay que ver qué? ¿Cuál es la situación? Hay que caracterizar La situación Es transicional ¿Cuáles son las demandas Que corresponden A esta transición? Si son esas Las demandas Van a servir Para que el mundo Se una Se agrupe Primero Un poco Después más Después más Después más Absolutamente Lo que pasa Es que Esta gente Ha olvidado La experiencia Del año 2001 ¿Cierto? Nosotros Empezamos a plantear La caída Del alto lugar Y fuimos denunciados Por el Torario Por eso En diciembre del 2000 Fuimos debates Parlamentarios Hicimos una agitación Con la renuncia Al chanchón Al origen Este es el tema Y digamos Tenemos una asamblea Constituyente Este hombre Que es embajador En Estados Unidos Un día se nos acercó En un momento Muy agudo De la melona La crisis Se me acerca Y me dice Aunque no Aunque no lo consiguió Ya hizo un aporte político ¿Se entiende o no? Y esta es la forma Como hay que verlo En forma vivaz No en forma Esclerotizada Dogmática El texto Que dice Esto no es la lectura De la Biblia Por los rabinos O el Antiguo Testamento ¿Qué quiso decir Jehová Acá cuando Se llevó al extremo De que Como las letras hebreas Son también números No existe el número Arábico ¿Entiendes? Bueno Una letra es el urno Otra letra Entonces Empezaron a interpretar Que probablemente Ni siquiera Lo que Dios quiso decir Fuera lo que está escrito Entonces empezaron A por unos números A lo mejor había Un mensaje escondido No, no es Ese es la verdad Que es el problema Transicional Bueno, está bien Acá Vamos, vamos Creo que se venció La obra Ah, nos dice Que tenemos tiempo Bueno ¿Tenemos tiempo? Seguimos La rifa La rifa Ah, ya había Una Ah, bueno Bueno Hay una rifa Muy barata De 100 pesos Una caja De Fernet Branca ¿No? Es una oportunidad Bueno Bueno Te quería hacer Una pregunta Bueno Con la acción De que es un curso De formación ¿No? El campamento Sobre una cuestión Que a mí me Me llama mucho La atención En el partido Me da vuelta Vos ya introduciste Un poco la respuesta Así que Es un poco más fácil Una pregunta Que ya te respondí Cuando dijiste Que no importa Cuántos temas Se traten Sino el hecho De que Cómo los trates Ya tenés buena Parte del trabajo Hecho ¿No? Digamos Y bueno La pregunta Es un poco Yo noto Como una Deficiencia Tal vez Notaba Me parecía En el partido En especial Antes de que se Habla el tema De la tendencia Si sabe O discute El partido Nosotros Que formamos El partido Sobre qué es Cómo funciona La dialéctica De Marx Por qué El marxismo Es la mejor Forma de analizar La realidad Digamos No sé La realidad social La realidad política Económica Por qué La rama tronquista Es la que Que nosotros Bueno Acá leyendo El programa De transición Sentimos que es La parte más importante Yo por lo menos De mi caso Como fui viviendo La militancia Me acerco Por intuición Digamos Al marxismo Por tener la necesidad De una herramienta Para una lucha Social real Digamos Que sirva para algo Que no sea una cosa Una pura reivindicación De algún momento Conjuntural Bueno Noqui Estaba leyendo El programa De transición Y criticaba Troki Al revisionismo Cuando era Momento De la acción Digamos Lo titulaba Como de charlatanería Pero Aunque se enoje Un poco Troki A mi me parece Que si hay Una discusión Sobre Constante Hay como un Revisionismo Constante Sobre esas cuestiones Se mantiene en viva La cuestión Del método ¿Por qué ¿Por qué utilizamos Tal método? Y no Que Somos marxistas Porque Porque sí Y porque creemos En el marxismo Sino porque En principio Lo confrontamos Con la realidad Pero yo no veía O no veo mucho Un debate O una claridad En la militancia Sobre esos temas Si no se Bueno acá ponía Me iba haciendo Anotaciones Si no se discuten Si no están presentes Estas problemáticas Puede haber una Reputación mecánica Tipo dogmática Digamos No sé si Bueno Programa de transición Yo te quiero contestar Sí Bueno Más o menos Bueno En primer lugar Menos mal que la gente Milita por institución Porque cada uno Militara después Que leyó No quedaría nadie Claro Primero porque No todo el mundo lee Son pocos los que leen Y después Lear Significa haber bastante Entonces los pocos Que tienen bastante Son todavía menos Es decir Que El partido Se nutre De La necesidad De lucha De los trabajadores Que el partido Tiene prevista De acuerdo a su programa Confirma Curioso El programa confirma Que la gente Viene por un vicio ¿Se entiende lo que digo? Viene por una necesidad De lucha Porque el régimen social Impulsa esa lucha El que viene a esa lucha Porque el régimen social Impulsa esa lucha No sabe que el programa Dice eso Pero el programa Lo dice Quiere decir Que el programa Está conforme Con la realidad ¿Está claro? Hoy aquí Especialmente En la última parte El mayor esfuerzo Fue hecho Para mostrar Que el programa De transición En una refracción De la transición Política Objetiva Social Histórica Que ocurre ¿Se entiende? No es una construcción Intelectual Está relacionada Con una transición Que tampoco es nacional Sino que es internacional Y por eso recoge Digamos Conclusiones De orden internacional Y justo Cuando en esta cuestión Puedo decir Bueno pero tenemos Que estudiar ¿Cuál es la dialéctica? Esta es la dialéctica Que Los planteamientos Políticos No pueden ser Construcciones Arbitrarias Intelectuales Sino que tienen que ser El fruto De la comprensión De lo que está ocurriendo Efectivamente Esas tendencias reales Lo que hace la dialéctica Es darte un método A la hora De investigar La realidad El gran problema Que hay en la izquierda Es que la gente Es dialéctica Sin haberse tomado El trabajo De Investigar la realidad Entonces No tiene más putidad Lo que pasa Y empieza A hablar al divino botón Dialécticamente La dialéctica No es una construcción Conceptual La dialéctica Es el resultado práctico De un método De un método Que dice Que en la investigación De un fenómeno Tenemos que ver No lo que es Sino Hacia dónde va No en sí mismo Sino en sus relaciones No como total Sino el lugar Que ocupa De una totalidad Ahora Después Tiene que investigar Ah ya está Soy un investigador En dos minutos Me dice un investigador ¿Se entiende? Porque se pusieron Estas reglas No Después Tiene que ir investigar Podemos investigar Cómo se formó El imperio otomano Bueno Tenés que laburar Te va a llevar Diez, veinte años La dialéctica No ahorra El esfuerzo de nadie Lo hace más penoso Y lo que estoy tratando De hacer acá Es que entendamos Nuestros conceptos A la luz De ese desarrollo Por eso el curso Es teórico No es un No es una actividad De agitación Y propaganda No, perdón No, no Pero es que no es un reproche Yo estoy tratando De explicitar mejor Lo que Habiendo intentado De algún modo decir En otro momento Améate Se puede mejorar La luz de la comprensión El ejemplo mejor Es este Ahora Vos insististe En un punto Que yo también insisto Leer bien Un solo libro Es mejor que leer Tres libros Es decir La cantidad de libros No forma más Que una buena lectura De uno solo Porque De un solo libro Bien leído Se pueden Sacar conclusiones Que son válidas Para la lectura En general No solo para ese libro Ni siquiera para ese tema Es decir Que la cosa Hay que hacerla bien Insisto En este aspecto Ustedes Podrán parecer Obvio Pero insisto Porque Una lucha revolucionaria Tiene que ser Profundamente Obtira la charlata Y no comprar Cualquier buzón Que te venda Tiene que ser La conclusión Que esta es la táctica Mejor Esta es la consigna Más adecuada Dar las razones Y poder explicarles Esto es lo que quería Digamos Sacar de válido Del inquietud Había dos compañeros Que están hace mucho Allá Uno Y allá Y podemos ya Ir cerrando ¿No? Sí Yo Sí Yo hago cuestiones Unidad Ponete de pie Para que se escuche Mejor Reincutada Yo Provejo Una Otra Con ella Que me hicieron No 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 Provejo Otra Corriente En el que No hay dos años Pero Provejo Una Corriente Lo que después Dijiste No sé Lo que dijiste Una Corriente No Dijo Más fuerte Yo Decía Que me Provejo Otra Corriente Entonces Tenido Obviamente Con Con Yo Lo 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 Ejemplo Era Porque Más Allá De Obviamente Ya Replicar No Acampamento Se propone Estudiar En el programa Transición Y vamos Siguiendo El método De Tonto De Estad Que son Un Con Con Venido De Los Balances De La Revolución China De La Tuleza De La Revolución Alemana Dijo Y Por Que No Estudian Por Ejemplo Los Balances De La Argentina De Para Mi Un Son Dos Procesos Revolucionarios Que Yo Creo Que Tiene Un Balanzo Oficial Por Ejemplo La Década De 60 En 2001 Igual La Década 70 Porque Se 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 El título oficial es el PO, ¿no? Sería el mismo, ¿no? Y también, para mí o niños, tiene la deuda por estar yo De un balance más pavale, es un proceso mucho más breve No hay que tener desacuerdo Eso por un lado Y por el otro lado, yo estoy tomando también el 2001 Dejo la impresión Yo creo que ya se me quiere No me viene a tener esto Dejo la impresión de que hubo Hubo, por ejemplo, una tendencia de la izquierda Una, por ejemplo, centrista, conciliadora Que usaba todo tanto para concluirse Que la mayor expresión fue la que se te Y ahora, para mí, opinión más sectaria Quizá de no, lo digo sin forense, ni algo en el peor De no aportar quizá a la construcción, no sé Del nuevo fenómeno Bueno, por ejemplo, yo siempre La remarca que atrevese esta posadera Concepción en Francia Con grupo Y bueno, siempre le remarca la construcción de Francia En Brasil, que en su momento quiso ser un entrico Al resolver, qué sé yo Y me parecía que en la última No sé, el análisis concreto Y la situación concreta Hace que Esas serán las apuestas En su momento desde el partido Que siguen siendo las mismas Bueno, las dudas que tenía son Bueno, voy a contestar hasta donde entendí Espero que ese sea un 90% Nos costó Quiero decir lo siguiente En materia de balances Tenemos un récord Somos el único partido que tiene un libro que se llama Balance de Mojito Piquetero Y otro libro que se llama Balance de la Fábrica Ocupada Y otro libro que se llama No exactamente así Pero que es un balance de la Argentina Con tres libros Cuesta Ojo En un gran, gran partido De la vida de libros Pero Tres libros Es algo Si hay un desacuerdo Hay que criticar lo que hizo ese libro No de Mojito Piquetero Fue Un momento excepcional Del partido obreco Porque De acuerdo a lo trillado Si un obrero Si una persona No marca la tarjeta a las 6 de la mañana Y sale a las 2 de la tarde Y viaja a 12 horas A ese colectivo No es un trabajador No es un obrero Nosotros nos dimos cuenta De la potencia de un movimiento Y luego en prensa obrera Mostramos que movimientos similares Fueron extremadamente poderosos En Estados Unidos De América En 1933 En Rusia En 1916 En Gran Bretaña En la década del 30 Es decir que formamos parte De una tradición histórica Internacional de la clase obrera Naturalmente Mojito Piquetero Un sujeto revolucionario De la clase obrera Por eso nosotros Somos los únicos Que nos llamamos Polo obrero La palabra de Polo obrero Declaraba que La corriente De compañeros ocupados Que se organizaba Era parte de la clase obrera La mejor prueba De la naturaleza Del Polo obrero De un puesto piquetero El que les tendría que entender Sos vos Porque vos tendrás que haber asistido A un hecho histórico Que resume todo 20.000 sujetos Cuestionados Si son revolucionarios o no Bloqueando la fábrica Brutman Para que la policía No desarroje La ocupación ¿Vos viste eso En algún otro lugar? Los desocupados Defendiendo a los desocupados Defendiendo una ocupación 20.000 Combatiendo a la policía ¿Vos alguien me dice Que eso es un movimiento obrero? Es decir Eso es lo que he tratado De explicar en todas las charlas La teoría es gris El árbol de la vida Siempre grande Lean bien un libro Pero recuerden Que la vida está llena De aventuras a seguir Y fuera de ella No existe nada Nosotros entendimos Una realidad peculiar Y voy a contar La historia íntima de esto Demoramos en entenderlo Hasta que fui A un corte de ruta En La Matanza Hablé de ese corte Y me di cuenta Que estábamos No éramos nadie No éramos nadie Nosotros no éramos nadie Había 10.000 personas Creando toda una situación política Y yo pregunté ¿Dónde estaban los del peor? Me quedaron Allá Fui Y había una carpa En la carpa Eramos 3 Eramos 3 sobre 10.000 Noviembre del 2000 Abro la hoja de la carpa Y sale una compañera paraguaya Me mira a los ojos Y me dice Altamira Discrepo como vos Es decir que De cierto modo No éramos 3 tampoco Porque ella decía Que no había que exigirle A la CGT Huelgas y paros No tuvimos oportunidad De discutirlo ahí A la primera reunión De Comité Nacional Después de este Periplo mío En la vacancia Yo dije Esto se terminó Nosotros de cabeza acá De cabeza De cabeza Este es el terreno De nuestra acción E hicimos algo Que no sólo fue bueno Por el propósito No sólo fue bueno Porque marcó Una tendencia No sólo fue bueno Por todas las causas Que yo di aquí De que una cosa es buena Aunque no se consiga Si no fue que la consiga Nos propusimos Que el movimiento piquetero Se unificara En un solo movimiento Y enfrente Teníamos a nuestros rivales Más Terribles Lanzamos una campaña Pero además Pero además De hacer una campaña Iniciamos una maniobra Fuimos a las direcciones De la CCC Y de DELIA A decirles que queríamos La unidad Y como sabíamos Que ellos Piensan que los troquistas Están para dividir Y que se quieren La unidad Para dividir Les ofrecí Reuniones con el ejecutivo Del PO Una vez por semana Para programar Las tareas unitarias Lo interpretaron Como un gesto Impreciable Entonces En Ayacucho Siempre los miércoles Un día Y creo que en San Andís Que es la dirección Del PCR El miércoles siguiente Se reunían los ejecutivos Del PO Es decir que se armó Un ambiente de confianza En ese ambiente De confianza El movimiento piquetero Llegó a juntar 80 mil personas Marchando de 17 Líneas A Plaza de Mayo Y en el camino La pequeña burguesía Gritando ¿Cómo era que gritaban? Una sola Piquet y Cacerola La lucha es una sola Como el programa Es un balance El que no le gusta Este balance Está mal El que no Saque De este balance Las conclusiones No entiendo Por lo tanto El balance Fue hecho Estamos Tanto Que nosotros Somos críticos De los movimientos Estos que hay ahora Porque en un congreso Se me tiró Toda una jauría Porque yo me negaba A llamarlo Movimiento piquetero Mejor dicho No es que me llegue Dije textualmente Movimiento piquetero Fue el movimiento De 2001 Ahora tenemos Movimientos sociales Que tratan De defender un plan Aquello era otra cosa Era un movimiento Político Para tirar Abajo De la rúa No había No había ningún plan Tuvo que venir Dualde después Para que empezaran A aparecer los planes Y llamando a la huelga Por eso Los que inauguramos Los que dimos Un informe Inaugural De la primera Asamblea piquetera De unidad Fuimos Yo por el peor Claudio Rosano Por Elía Y una compañera Nassif ¿Su primer nombre? Norma Norma Que falleció Y cuando yo tuve Que dar mi informe Planteé a la asamblea Constituyente Abajo de la rúa Entonces Hay un balance No Bueno Este es un punto El otro punto Es el siguiente Que me importa más ¿Por qué no discuten Sobre la Argentina? Bueno Nostrosky explica El programa de transición En el programa internacional La Argentina Tiene que ser discutida En el marco internacional De lo contrario No se entiende Lo que pasa en Argentina En Argentina No pasa lo que pasa En Francia Ni lo que pasa En Estados Unidos Ni lo que pasa En Irak Pasa lo que pasa En la Argentina Pero eso que pasa En la Argentina Tiene que ver Con la situación mundial En ese momento Primero Segundo El curso No es sobre El programa de transición Del año 38 Es sobre El programa de transición ¿Por qué? En el programa 38 Dice Por la defensa incondicional De la Unión Soviética No creo que nadie Nos escuche ahora Luchar por la defensa Incondicional De la Unión Soviética Por lo tanto Estamos discutiendo La restauración capitalista No es la lectura De un texto Hay varios textos En marcha Ayer estaba 90 años Del manifiesto ¿Cuál es el otro texto? Hoy agregué El ganador Organizador de derrotas Nosotros tenemos El programa Del primer congreso De la CRSI Es un programa entero Que actualiza El programa de transición De 2004 Todo lo que es pertinente En los puntos Que se En debate Se van a discutir Lo que ocurre Es que los puntos En debate Para tres días Van a estar limitados Por aquello De que la lectura Buena de un libro Es mejor La que la lectura Presionada de tres Y luego sigue Es decir Que el curso Además de ser Un curso Vamos a ver Otra cosa También es La formación De una disciplina Porque Me gustaría Terminar con esto En el fondo Si ustedes Analizan la crisis El partido De la idea Tiene que ver Con un problema De disciplina Los partidos Revolucionarios Progresan Y funcionan Cuando los individuos Desarrollan Una gran capacidad De disciplina Porque siendo Entidades colectivas Tienen que entender Cuál es el interés Común En cada momento Y no cuál es Su capricho Individual O cualquier Cosa que no tenga Que ver Con ese interés Colectivo La disciplina Implica una restricción Pero es más libre Una persona disciplinada Que una persona Indisciplinada Porque una persona Disciplinada Que se restringe Alcanza los objetivos Restringidos Que se dan Y una persona Indisciplinada Que no se restringe No alcanza Los infinitos Objetivos Con los cuales Está soñando Fantasea Y obtener El objetivo Que uno se propuso Es realmente Un acto De libertad Entonces El optimismo En el fondo También progresa Cuando una organización No se ha creado La cultura De la disciplina Individual Ustedes ven Que yo no hablo De disciplina De aparato Ni de que alguien Te dice Cual es la disciplina No Es una disciplina Del interés Colectivo De cada uno Porque en una reunión De círculo Ajustar el debate A los tiempos Establecidos En esa reunión Y ajustarlo A un temario Pre-establecido Porque Revela Un propósito Muchas veces Eso no ocurre Bueno No hay ningún escape Pero uno ya tiene Un indicio De que hay un largo Camino para recorrer Hasta que sea Un partido Revolucionario ¿Está claro? Ahora ustedes dirán Porque después Se va a comentar Este Viste Ahora Jorge Le da con la disciplina Le dio con la disciplina Este es un tema No me acuerdo ahora Si quieren Le doy una biografía Ese tema Está tocado Por Lenin Trotsky En distintas ocasiones Lo que ocurre Es que Como vuelvo A decir La lectura Presura de tres libros Es menos conveniente Que una lectura adecuada Uno observa En los libros De gente Que vivió Antes que uno Y vivió Experiencias muy importantes Observa cosas Que el ojo Desprevenido No observa ¿Y por qué Las observa? Porque él está Construyendo un partido Tiene dificultades Y todas las observaciones De personas autorizadas Que tienen que ver Con esa dificultad Le quedan Porque hay que ver Bien un libro En lugar De apresuradamente Tres Así que Creo que van a tener Un gran campamento Porque la introducción Al campamento Ha sido emocionante Claro Gracias Gracias Bueno Les agradecemos a todos Por su presencia Ahora creo que Vino un sorteo Te amo